¿Crees que lo de Miami tiene solución? Me da la sensación de que sin agitar el árbol bien intercambios están muy lejos del nivel de Boston Keybacks. Lo están. Es muy difícil contar con Miami como un equipo que vaya a quedarse fuera o que no vaya a ser competitivo porque los Seed llevan un historial muy amplio ya de superar las expectativas con este equipo liderado por Butler, ¿no? Y Butler está jugando muy bien además. Pero Tyler Herro no está muy fino. Kyle Lowry no ha recuperado el nivel en absoluto. Tal vez esté un poco mejor que el año pasado, pero no es suficiente. Las lesiones no les están ayudando y están muy muy escuetos en general de personal. Básicamente es eso. Perdieron a P.J. Tucker ahora tiene lesiones y es el mismo equipo del año pasado más viejo en el caso de Butler y más corto de personal. Y aún por encima este verano son agentes libres Max Struz y algún jugador más de la plantilla con lo que puede que acaben viéndose todavía más limitados. Pero creo que van a ser un equipo de playoffs. Me sorprendería que Miami no entrara en playoffs. Van a dar guerra, pero me parece que este año son más un equipo perdiendo en primera ronda que un equipo llegando a finales de conferencia como el año pasado.